Baila conmigo, negrito así Peguito tu pecho a mí Junto a mi corazón Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Muévete, pero no te emociones, no Porque vas a sudar nomás Y te vas a quemar Yo traigo manzanas para ti Traigo caña y ardomadín Y sabrositos son Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Riqui, 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 pompi, pam, pam Sabrosito, alambrito dulce Alambrito dulce, papá Comien de abeja Suéltala, suéltala, suéltala Que camine maestro Tú, negra, vienes de agua en aquí Yo no sé si a buscarme a mí Voy a bailar ese son Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Baila conmigo, me grita así Te guaito tu pecho a mí Junto a mi corazón Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Muévete, pero no te emociones, no Porque vas a sudar no más Y te vas a quemar Yo tengo caña y harto maní Tengo caña y harto maní Y sabrosito son Riqui, riqui, pompi, pam, pam Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Riqui, piqui, riqui, pompi, pam, pam Riqui, 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 pompi, pam, pam Riqui, piqui, papi, pam, pam